Y nos vamos con esto que estoy de que dice, báilalo, mami Chicas Chicos y chicas Venga, báilale, muévela Venga, 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 corazón latino Esa noche en pie de la cuesta Yeah, mi gente Es hora de comenzar el juego Y dice Niña, la queso Llámale a la queso, rápido Ay, 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 chiquitita Y se llama el son de los tlacololeros Úsale, úsale Úsale, choki, choki Ponte a bailar, cara de... Bueno, bueno, hice Un, dos, tres, pa He, 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 he Así, 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 niña, así se baila Ay, niña Ya te la aprendiste, veá Eso, otra vez, otra vez, niña Así He, 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 he La bato, la bato La bato, la bato El pasito Así lo va Niña Buena pa' bailar Mala pa' estudiar A ver, chamaco, el otro A ver, chamaco A ver, muchacho, a ver Órale, muchacho Órale, chamaco Báilale El son de los tlacololeros Venga Vamos por los diez mil Vamos por los diez mil Dale, dice, niño Un, dos, tres, pa Huepa Huepa Vélelo, mami Venga 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 Vuelvele Vuelvelo 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 La bato, la bato Rrrum Rrrum El pasito pa' atrás El pasito pa' atrás, chamaco Yeah Eso ¡Vuelvelo! 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 A ver, quiero ver a mi tío El del sombrero El del sombrerón A ver Él ya se sabe Ya se sabe El baile Y quiero verlo Pa' que baile Mi tío Papatla Quiero que baile Mi tío Papatla Y quiero que lo baile Esta noche Así, mi gente Y dice Tío Sonra Jesús Juntos Viva Hey 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 Se prepara mi tío Para que lo vean mi tío No basta Ahora quiero ver la moto La moto Rrrum 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 Y mueve los brazos Lave los brazos Como si tuviera marihuana Como si tuviera marihuana Mi tío Eso La moto Eso El pasito pa' atrás El pasito pa' atrás Y eso Je 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 A ver el novio A ver el novio A ver A ver el novio A ver si la va a hacer esta noche A ver el novio Jale Queremos ver De una vez Que te zorraje el novio Orale Y dice El novio baila así Y sube los trascoloreos Y dice Y 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 Ahora la iguana, la iguana abajo, abajo la iguana, abajo la iguana, gírate, 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 gírate Y arriba los novios, arriba los novios, arriba los novios Y nos vamos con esto que se llama ¡El Burro Loco, mi gente! ¡El Chacoteo! ¡Trámenes! ¡Trámenes! ¡Apíbalas! ¡Eso! ¡Muébete Miguel! ¡Muébete Miguel! ¡Órale Miguel! ¡Bueno pa, bueno pa' grabar, malo pa' bailar! ¡Órale! ¡Woo! ¡Buenas! ¡Ey Dios mío! ¡Aleoral! ¡Aleoral! ¡Ey Dios mío! ¡Gracias!